A ganar, que ganamos en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz, recomendó, porque ese era el plan, que se volviera autónomo el SAT, como el Banco de México. O sea, nos querían quitar los ingresos. Entonces, de cómo han venido creando mecanismos para que los potentados dominen. De ahí también viene esto de los gobiernos de coalición. Imagínense un gobierno de coalición donde tres secretarías para este partido, tres para este otro, tres para este otro, se reparten. ¿Con qué propósito? Para que no se gobierne, para que no se haga nada. Y los grupos de intereses creados sigan dominando y el gobierno esté convertido en un florero, si de por sí hay veces que se llega al gobierno y se gana al gobierno, pero no se tiene poder, que son cosas distintas, que lo importante es que se tenga poder. ¿Y quién es el dueño del poder? El pueblo, que es la democracia. ¡Gracias!